La Revolución La relación entre plazas no estaba en el mejor momento de la operación Leyenda Félix estaba huyendo, quería reiniciar, formar la nueva sociedad Con el cartel del golfo pero no lo necesitan Este desesperado quiso hacerse a otro lado Empezó a mover kilos con el manotazo de ahogado Tocó un par de puertas, empezó a cobrar favores Hizo un trato con políticos que tenían renombre Y entonces amañó al sistema, engañó Manipulando resultados de las elecciones Se reinventó y ganó, apoyó presidencial Que lo ayudó a su tráfico, un nuevo imperio levantar Gallardo respetado, tenía el mundo en sus manos No todo estaba bien, tenía una piedra en el zapato La DEA lo buscaba y lo quería chingar Miguel tenía que hacer algo, puso en marcha un nuevo plan Extendió una trampa y así lo sacó del juego Estaba en la gloria líder y en su gran apogeo Como todo obsesivo decidió impulsivamente Le salieron mal las vueltas y el gobierno lo detiene La pantalla mediática del Estado mexicano Por su conexión con Miguel Félix debe estar callado Encerrados surgen desde las cenizas del cartel De Guadalajara se dividen, crean otros tres Sinaloa con el Chapo, Juárez, Rafael y Amado Al cartel de Tijuana, los arellanos en el mando Prometen que habrá paz y una tregua con los del Golfo Pero esa promesa solo iba a durar muy poco Con el jefe de jefes encerrado tras las rejas No hay nadie controlando, la guerra recién empieza Miguel Félix advierte que se va a derramar sangre Y los carteles entre sí van a destrozarse Oh, es Narcos México Dos, que va BR, ha The number one La guerra recién empieza a durar muy poco Gracias por ver el video.